Estos son los tropábulos del mar. Los tropábulos son las semillas, que son como las semillas de estos árboles. Si se dan cuenta, son muy largas porque cuando una de esas semillas cae a la arena, la semilla se entierra en la arena y así es como empieza a crecer el mar.